Sucre fue el ganador de la vigésimo tercera versión del Festival Nacional de Bandas Folclóricas que se realizó en homenaje al maestro Miguel Emiro Naranjo. El jurado calificador escogió a la banda 8 de septiembre de CINCE, Departamento de Sucre, como la banda ganadora del vigésimo tercer Festival Nacional de Bandas. En segundo lugar, la banda San Juan de Caimito, también en el Departamento de Sucre. Tercer puesto para la banda Nueva Esperanza de Manguelito y la mejor cumbia inédita se la llevaron los visitantes del interior como fue la banda 4 de enero de Tocancipá y segundo puesto la Superbanda de Colomboya. Boyacá, Sucre, Santander, Cundinamarca, Córdoba y otras regiones del país estuvieron presentes en el mejor evento musical que en Barranca Bermeca le rinde tributo a la música colombiana a través del porro y el fandango. Bueno, precisamente el Festival de Barranca Bermeca para distinguirse del Festival Nacional del Porro en San Pelayo, del Encuentro de Bandas de Cincelejo y otros festivales hemos adoptado aquí por la influencia del río Magdalena un ritmo propio de la ribera del río Magdalena como es la cumbia. A ver eso nosotros premiamos la cumbia y además también desde el año anterior venimos fomentando para que las bandas también interpreten el ritmo vallenato. El mapa musical de Colombia se concentró en el puerto petroliero interpretaron sus ritmos en el marco del aniversario número 94 de la ciudad. A través de las diferentes culturas musicales transforma la vida tanto del artista que está ejecutando como de las personas que están oyendo o bailando. La música tiene una espiritualidad muy grande que hace que tú cambies tu conducta pero positiva te cambies esa conducta negativa a una conducta muy positiva. Como un balance positivo calificó la Asociación de Música Popular el tradicional evento que se cumplió con rotundo éxito en el monumento Cacique Pipato.